¡El Yeti, Luis, el Yeti y Sarazán! Presentamos en un encuentro de King Boxing. En los pesos completos, la esquina roja, representando a Samurai Scarab de México, Misael Reyes. Representando a la Academia Yeti, Luis, el Yeti, Sarazán. Muy bien, pues que gane el mejor. Soy la embajadora, y adelante. ¡Arm! ¡Vamos, Samurai! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos! 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 Ahora sí, se paró la pelea porque no se perdonó, decidió no seguir, fue un golpe muy fuerte. Por Abadono y nuevo campeón de peso completo de la Academia Yeti, Luis Yeti Filipe Salazar. Gracias por ver el video.